Boom, boom, bien, next or die, don't fuck with me Que ole banda, pues el día de hoy vamos a ir a visitar un parque que está un poco lejos de casa Va a estar chido, vamos a armar una sesión ahí, hay unos buenos saltos de dirt Así que nos lo vamos a pasar chido, chequen el video No, 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 no No, no Estoy aquí con el bolita, vamos a grabar algo con él ahorita ¿Qué onda? ¿Qué nos vas a hacer? Unos flares, bar spins Whips, tres setas Whips, de todo Aquí el bolita es campeón nacional, ¿verdad? Ya ¿Qué edad tienes, güey? 21 años 21 años y ya es campeón nacional y tiene un repertorio bien cabrón de trucos Así que ahorita lo van a ver Ya Boom, bitch Saludos ¿Qué edad tienes, güey? ¡Bien, tío! ¿Qué edad tienes? ¿No? No, 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 no. El bar Manuel Mori El bar Manuel Mori El bar Manuel Mori El bar Manuel Mori Caí con la de atrás Sentí que iba a morir El bar Manuel Mori El bar Manuel Mori Se siente más horrible porque cuando caes Ya ves que a veces la palanquita te vuelve a aventar Y con esa madre no we Puta Acá estoy con Diego Francisco Me regalaron esta bonita lámpara para la bici Gracias De nada Acá reconocimiento público Chido wey gracias Ahí estás grabando Acá llegué y haces eso Jaja 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 no, no, no. no, 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 no. sigo, te sigo eh Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Agarra más el asiento ¡Sí! Te va a ayudar a que se marque un poquito más Solo sosteniéndolo bien ¡Arre! ¡Pues esa line me salió bien perra! ¿Qué? ¿Sale de ahí? Y la line toda me gustó ¡Ay, cabrón! ¡Cálmate! No, el doble se vio suave Ese me late un chingo, el de doble es fake Se ve limpio Yo lo hago a veces de pedal ¡Chida! ¡Chida! ¡Gracias! 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 Pues bien banda estuvo chida la sesión acá con él el bolita se rifó bastante se rifó bastante se rifó bastante la verdad me motivó yo también bajé un 540 tenía como más de dos años sin hacer uno y estuvo chido la verdad estuvo muy motivado y me empezó a temblar las manos y todo pero dentro de lo que cabe la pasamos muy bien salieron muy buenos trucos muchos amigos que tenemos rato sin ver así que va a estar va a estar chido así que lo que sigue pues es descansar y mañana quizás salimos a montar otro rato para que sigan viendo el video bien pues vamos a probar esta lámpara que nos acaban de regalar unos seguidores del canal jajaja 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 ¡Ah! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte he tenido para que me regalen luz! ¡Qué suerte he tenido para que me regalen luz! Ya, vámonos a la verga de aquí Pues bien banda, estoy aquí en algún lugar de Guadalajara Vine a entregar una BMX personalmente Así que ahorita van a venir por ella, entonces quiero grabar la reacción de este vato a ver si le gusta o no Así que, bueno yo espero que sí, así que chequen Pues bien, de hecho este es el perfil de Antonio y estaba buscando una foto de él Pero no encuentro ninguna Solo encuentro grafitis y cosas de rap Así que va a ser un poco difícil identificarlo porque no lo he visto en persona y... Joder tío O sea que podría llegar quien sea y decir Hey, soy Antonio y se lleva la bici y no voy a saber si es realmente Antonio wey Esto va a ser una misión más complicada de lo que pensé Pues de hecho está lloviendo Está lloviendo así que me la voy a llevar cargando para que no se vaya a mojar Hay que ser 100% profesionales en todo Fuck, cómo está Pues bien este es el spot marcado Hay que esperar a que llegue Antonio porque... Recuerden que tenemos que entregárselo a la persona correcta ¿Qué vale? ¿Antonio? Queríamos grabar cuando te la entregamos wey ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Si está chido o no? Si wey Te la repaste Cuando más este... Es compatible con todas las piezas wey Que le quieras poner Lo más nuevo le puedes meter de todo wey Llantas cara blanca como las que uso Pues chido wey gracias Un gusto conocerte Igualmente Ahí mandale saludos a la banda wey Un saludo Saludos a todos Aquí entregando bicicletas Haciendo Más felices a la... A la gente ¿No? Chido wey gracias Ah si se me olvidó Una gorra de regalo y unas calquillas wey Chido wey Pues bien manda como les dije Haciendo felices a la gente con bicicletas De repente Pues me ha pasado que se ponen nerviosos ¿No? Y de repente pues si tienen como su... Pues si de verga mi bicicleta llegó Pero tal... A la vez se pone nervioso como... De decir Ah por fin... Conocí a este pendejo ¿No? Así que... Vámonos ya a la casa A seguir con... Las cosas que hacer Pues bien banda Esta vez tocó comprarle unos nuevos grips a la bicicleta Son color verde como pueden ver Están bastante cool Se la van a ver bastante chidos Así que... Hay que ver como se le ven Pues bien banda se quedaron mis nuevos grips Color verde, limón, verde y chillón Chequen nada más que detalle Le corte las orejitas porque... No me gusta usar orejas No se... Esta bicicleta me gustaría que más adelante evolucionara en una MTB Dirt Ahorita es una MTB Enduro Pero... Como yo no soy muy fan de ir a la montaña tan seguido Quiero hacer la MTB Dirt Cambiar la estructura Y bueno... Parte del proyecto Es empezar con unos buenos grips Así que... En otros videos les iré mostrando como va evolucionando esta bicicleta ¿Qué onda banda? Pues también los quiero invitar a que se metan a la tienda en línea Tenemos gorras, snapbacks, tenemos playeras bastante cool aquí del canal Ya saben, el logotipo oficial Unriders Team Para que sean parte del equipo Entren Abajo en la descripción va a estar el link de la tienda en línea Hacemos envíos a todo México por ahora Pero también esperamos hacerlo algún día al resto del mundo, ¿no? Entren a la tienda, comprense algo chido y apoyen el canal Boom bitch!